Te fuiste Como se va la noche Silencio y fría Dejando tristeza Dejando vacío en la inmensidad Si dejas mi alma triste y solitaria Cuando tú te vas Llorando de pena Llorando de angustia En mi soledad Llorando de pena Llorando de angustia En mi soledad Dime vida mía Si tú no comprendes Cual es mi sufrir Una pena inmensa Que sienta en mi alma Al verte partir O es que no me quieres Dímela franqueza ¿Tienes otro amor? Para se olvidarte Para no pensar en tus palabras Tu falso sugeres O es que no me quieres Dímela franqueza ¿Tienes otro amor? Para se olvidarte Para no pensar en tus palabras Dímela franqueza Dímela franqueza Dime vida mía Dime vida mía Dime vida mía Si tú no comprendes Cuál es mi sufrir Una peña inmensa que siento en mi alma al verte partir ¿O es que no me quieres? Dímela franqueza, ¿tienes otro amor? Para así olvidarte, para no pensar en tu falso querer ¿O es que no me quieres? Dímela franqueza, ¿tienes otro amor? Para así olvidarte, para no pensar en tu falso querer ¿O es que no me quieres? Dímela franqueza, ¿tienes otro amor? Para así olvidarte, para no pensar en tu falso querer ¿O es que no me quieres? Dímela franqueza, ¿tienes otro amor? Para así olvidarte, para no pensar en tu falso querer